Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Creo que este es el cuarto vídeo del gameplay de la campaña de la segunda guerra púnica. Y ahora estaba mirando antes de empezar a grabar y bueno, se me han ocurrido varias cosas. Primero de todo es que los insubros tienen una penalización fuerte porque el mando que hay, que es Ducarios, solo tiene una estrella. Estratégicamente tiene nivel 3, es valiente, pero el tema es sobre todo que tiene una estrella, tiene una fuerte penalización por mover tantas tropas. Entonces quizás estaría bien que Maharval, que tiene nivel 2, ahora de momento se va a quedar aquí construyendo un carro de suministros, pero en el siguiente turno moverlo hacia arriba y que, digamos, lidere la fuerza, lidere esta fuerza. Pero claro, tampoco tiene la habilidad bárcida, con lo cual seguramente tendrá una fuerte penalización por llevar tropas que no son de su ámbito. O sea, aquí estaría muy bien tener un bárcida que tuviera la habilidad de poder liderar fuerzas de diferentes nacionalidades. Así que, bueno, he estado pensando a ver qué podía hacer con estas fuerzas porque, vale, están bien, son muchas tropas, pero tienen una fuerte penalización, así que, no sé, está la cosa un poco así, así. Entonces, más cosas. Que estaba jugando con el tema de los carros. Vale, cuatro carros. Que hay un carro construyéndose, Maharval tiene dos. Vale. Y, bueno, estaba pensando, pues eso, si iría bien que hubiera algún mando. Quizás estaría muy bien, por ejemplo, que Mago, que está aquí con Asduval, pues ahí lo tenemos. Pues, bueno, pasa que, claro, eso es lo general de una estrella. Tiene la habilidad bárcida, ahí lo veis. Pero, claro, general de una estrella no me soluciona nada. Entonces, voy a hacer una cosa también aquí en Sagunto. Tengo un carro. Voy a construir un depósito porque aquí en Sagunto tenemos, no tenemos, no tenemos depósito. Entonces, me va a interesar. Voy a construir un depósito aquí en Sagunto. De cara ya al futuro y de cara a las probables operaciones que voy a tener que realizar en esta zona, justo en la frontera con los romanos. Y, bueno, un poco más. A ver, esta unidad. Aquí había una zona de saqueo. No, esta unidad está bien de suministros. Vale, pues poco más, eh. Aníbal iré aquí. Tengo 61 denarios que voy a utilizar para comprar algunos reemplazos. Y... un poco más. Ahora tengo los jalos. Vale, pues poco más. Empezamos. Seguimos. Seguimos. Vamos a ver los romanos que parece que quieren atacar a los... Daba la impresión que los romanos se iban a atacar a Mutina, pero no parece ser que al final no lo han hecho. Vale. Parece ser que aquí no han construido el depósito. Con el movimiento que he hecho tan tonto de aquí para allá y quitar cosas, al final no han construido el depósito. Bueno, aquí sí que lo han construido. Vale. Voy a dejar a cartarlo aquí. Voy a dejar a cartarlo aquí. Aquí, en segundos, habrá construido el depósito tamaño 4 depósito. Vale. O sea, que yo diría que aquí ya... Sí, aquí ya no puedo construir, no puedo mejorar el depósito que había aquí. Vale. Pero genera 50 puntos de suministro, que está muy bien. Vale. Vamos a ver. Ha habido ingresos de comercio. Nos hemos enfrentado a... Parece ser que ha habido como un combate. Seguramente contra esta unidad de Presidium, pero no ha habido nada más. Y no sé yo qué quiere hacer aquí el amigo... El amigo... El estipión. No sé si quiere ir aquí arriba y entrar por atrás. Pero le va a costar unos cuantos turnos, ¿no? A ver, voy a hacer la prueba. ¿Y si lo hago por aquí abajo? Bueno, vamos a ver. Tengo unas opciones diplomáticas nuevas. Declaración de guerra a los venetos y cenómanos. Esta opción permitirá abrir el territorio de los venetos y cenómanos a las operaciones militares, antes de que nos ataquen, por algunos peces. Puntos de compromiso. Los venetos y cenómanos siempre han sido más o menos aliados de Roma. Ya es hora de acabar con estos potenciales adversarios que no vacilarían en volverse contra nosotros. Declararemos la guerra. 30 puntos de compromiso. Entiendo. Entiendo. Entiendo que estos, los venetos y cenómanos... Deben ser, deben ser estos de aquí. Sí, son estos de aquí. Es decir, haciendo esa opción lo que hago es atacar, o sea, abrir esta opción y poder atacar a estos galos de aquí. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer dos cosas. No he dicho nada. No he dicho nada. Voy a dejar a Cartalo aquí, para construir el depósito. Aquí se va a quedar... Ah, no. A ver qué hace Julio Cornelio, porque estamos en julio... No sé yo qué intenciones tiene... Es que no sé qué intenciones debe tener. ¿Cruzar por detrás los Alpes? Entonces, con Julio, con Aníbal, joder, con manía, con Julio César, voy a atacar aquí. Voy a atacar y vamos a ver qué pasa. Lo que he hecho con Megalus es fusionarme con una unidad de infantería y así tengo más potencia de fuego con esa unidad. Fijaros que ha pasado de ciento y poco a doscientos siete de poder de combate. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo de ciento siete, ciento ocho nueve. Vale. Potenciar un poco. Y entonces con Aníbal iré aquí y me enfrentaré a Gallo, Servilio, Géminus, Gémino, que tiene solo dos de defensa y Marcos a Emilius, que es otro pretor, que solo tiene uno de defensa. Es muy malo defendiendo y yo en cambio dispongo de siete de ataque. Así que voy a meterle un poco de cera. Bueno, digamos que esa es la intención. Y a ver qué tal. Y entonces vamos a repasar más cosas. Tengo esta opción que la verdad no sé ahora mismo antes de que nos ataquen. Supongo que quiere decir que podemos atacar o intentar tomar. Esto es por si quiero abrir este frente de aquí, la zona de Venecia, Venetia. Y intentar, pues no sé, supongo que avanzar por esta zona y apoderarme de estas ciudades. Pero bueno, de momento vamos a esperar el ataque aquí. Tampoco tengo ahora muy claro que sea válido o que sea interesante hacer esto. Y bueno, a ver, rapacidad cartaginese. He vuelto a perder puntos. Vale, tengo unos cuantos denarios. Vamos a seguir reclutando refuerzos, reemplazos. Porque los voy a necesitar. Ahora va a haber un combate. Así que... Vale. Vamos allá. También cuando pueda tengo que darles a los bollanos unos cuantos carros de suministro. Enseguida que sea posible, claro. Para que también mejoren la posibilidad de mejorar también los depósitos de mutina. Y habrá que echar un ojo ahí a Publio Cornelio, el padre, a ver qué hace. Bueno, este es el enfrentamiento que hay con esa milicia extraña romana. Esa que veis ahí. Me he puesto en modo defensivo porque no quiero atacar. No sea que los romanos avancen. Prefiero estar en modo defensivo. Aunque en defensivo y ofensivo este megalus es igual. Tiene dos puntos. Bueno, he capturado unos cuantos prisioneros. Vale, he perdido un elefante. Pero claro, me he cargado a los romanos. Siete mil y pico, un montón de bajas. He capturado... Madre mía, he capturado tres mil prisioneros, cinco denarios de ingresos. Y bueno, he perdido un elemento de elefante. Vale, este es el ejército de esclavos que ha sido totalmente eliminado. Y también supongo... No, no he conseguido prisioneros en alguno. Pero bueno, aquí los romanos han llevado un buen palo. Vale, esta batalla, veis, he hecho bien en poniéndome en defensivo. Porque fijaros que el resultado es muy diferente. Megalus ha sufrido siete mil y pico de bajas. He perdido tres elementos, pero ellos han perdido también muchísimos. He capturado mil prisioneros. Y estaba muy tocado seguramente. Estaba la defensiva, ahí lo veis. Ellos han intentado retirarse. Tiene muchos menos elementos. Pues, victoria cartaginesa. Y aquí quizás agarra un combate. No, parece que mi unidad ha conseguido esquivar. Vale, es una unidad ala. Bueno, lo que voy a hacer es retirarme. Esquivando el combate. Y punto. Vale, aquí nuestro amigo no se ha movido. Entonces, estoy asediando ya... Estoy asediando... Placentia. Aquí ya he construido una unidad de depósito. Vale, voy a seguir construyendo unidades... Entonces, Anibal va a necesitar... Voy a necesitar... A ver, voy a comprar... Tengo capacidad para comprar o no. No, sí, tengo capacidad. Tengo... Voy a comprar un carro de suministros. Ahí. Otro carro de suministros. Y luego voy a comprar uno... Aquí ya no hace... Voy a comprar uno aquí porque... Más lugar está sin carros. No tengo más puntos para... No tengo más denarios para comprar. Vale, voy a construir otro depósito aquí, otro depósito aquí. Esto aumentará todavía más la logística. Mejorará bastante. Y bueno, aquí los... He sufrido unas cuantas bajas. Unos cuantos elementos perdidos. Unos elefantes. Los elefantes, no recuerdo... Creo que no me vivían propiamente de un... De un reemplazo de elefante. Sino que creo que funciona como caballería o algo así. No recuerdo. Véis que no hay ningún reemplazo de elefante. Entonces... Vale, no tengo mucho dinero para no decir nada. Venta de prisioneros. Perfecto. Tengo un montón de prisioneros. Ahora lo veremos. Pero normal. Puntuación de objetivos. Ahí lo podéis ver. Tengo 500 prisioneros rebeldes. O digamos, estos son esclavos, ejércitos esclavos. Y luego he hecho 10.500 prisioneros. Tengo 10.500 prisioneros romanos. Que aquí ya están descontados los que vendí por primera vez. Esto bajará en el turno que viene porque estoy vendiendo. Estas son las bajas totales. 29.000 hombres desde que empezó la guerra. Y bueno, el poder militar de Roma ya es inferior al mío a nivel terrestre. A nivel marítimo es seis veces más potente que el mío. Así que, bueno, los romanos parece que tienen dos ejércitos. Uno es este y otro es este. Pero este ha sufrido mucho. Yo voy a seguir aquí. Y además de que lo tengo inactivo. Voy a seguir con él. Voy a seguir con él a la defensiva. Y entonces aquí los romanos tienen tres, tienen un cuerpo de Calvus que se ha quedado atrapado, dos unidades. Y luego tienen una unidad, dos unidades de impedimenta, de suministros. Una unidad de presidium, que debe ser como una especie de milicia local. Y luego tienen tres unidades, la octava fuerza romana, poder 186. Bueno, lo que voy a hacer es asedio. Estamos en agosto. Voy a seguir construyendo suministros. Aquí la legión romana, la sexta legión romana, ha perdido casi dos tercios de su poder combativo. Bueno, voy a quedar a la defensiva. Y a ver qué tal. Hay más cosas. Vale, aquí he habido una unidad que ha recibido refuerzos. Un elemento que perdí. Vale, ingresos, ingresos, ingresos. Nos derrotamos a la región de Mutina. Aquí conseguimos cero puntos de moral. En el primer combate. Roma, tal, 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 tal. Hemos ganado tres puntos de moral en este combate. En este combate contra los rebeldes o los esclavos no hemos ganado ningún punto de moral. Y luego aquí los megalos ha conseguido un punto de moral nacional adicional con la derrota de los romanos. Maharbal ha sido felicitado. Maharbal está aquí. Maharbal ha sido felicitado. Tal, ejército, ejército, pam, pam. Vale. Pues nada más. Voy a quedarme aquí en operaciones ahora. Lo que quiero hacer es asediar un poco a Placentia. No creo que abra brecha, sino voy a reducir un poco el poder combativo de las topas que están defendiendo la ciudad. Y de hecho, lo que podría utilizar aquí ahora de forma bastante rápida o bastante agresiva es esta opción. Ojo, ojo, aquí tengo las factorías ya para poder utilizar. Vamos a hacerlo. Lo que podría intentar hacer es gastar la opción de trabajos de asedio. El trabajo de asedio genera o provoca automáticamente una brecha. El problema es que ya me ha pasado varias veces que abro una brecha y luego en el turno siguiente me la cierran. Porque las unidades que están defendiendo están en buen estado. Entonces, prefiero asediar un poco, esperar que las unidades que estén dentro estén un poco tocadas. Y entonces, si quiero acelerar el proceso, pues adelante. Ahora mismo no tengo ninguna prisa por cruzar los apeninos. Entonces, voy a quedarme aquí, seguir mejorando la logística. Y no estoy en condiciones... Fijaros que hay las regiones tan saqueadas porque falta suministro. O sea, que no quiero precipitarme. Evidentemente, Placentia sería una buena captura porque es una ciudad rica, tamaño 6, tiene un depósito de nivel 3. Si no, lo destruyen los romanos cuando la capture, etcétera, etcétera. O sea, que hay opciones bastante interesantes. O sea, que hay opciones bastante. Voy a mover Voy a mover Voy a mover aquí a Ano para capturar esta región. Tengo la impresión de que puede generar algo de suministro y no pierdo nada por hacer este movimiento. Igual que estas regiones de Insubria y de Novaria me generan un poco de suministro. Dos puntitos y cinco. A lo mejor aquí me genera algo que me puede venir bien. Vale la pena intentarlo y a ver qué pasa. Entonces, pues bueno, poco más. Vamos a pasar turno. Cada turno que pasa son diez puntos más de suministro que obtengo. Este valor, si no recuerdo mal, hay que multiplicarlo por cinco. Ahora no recuerdo, lo digo de memoria. A la hora de calcular los suministros y saber cuántos puntos me puede hacer falta de suministro para un ejército. Uy. Bueno. Aquí los romanos... Vale. No he conseguido finalmente salirme con la caballería ibérica y he perdido. He tenido una derrota. Aquí. Aquí. Bueno. Vale. Parece que el escipión vuelve hacia abajo. Vale. Los romanos se han quedado aquí. Parece que estamos compartiendo... A ver si esta región genera algo. No. No. Parece que no genera nada. He dejado aquí estas dos unidades. Y bueno, voy a mover... Aquí a mi amigo. Entonces, aquí he perdido... Y yo diría que lo puedo reconstruir. Pero no estoy seguro. Quizás no. No. Parece ser que todas las unidades que pierda con los hilerdetes, los pierdo definitivamente. Sí. No tengo opción. No tengo opción a recuperar esa unidad que he perdido de caballería. Así que tengo que ir con cuidado. Bueno. Aquí. 10 puntos de suministro. 20 puntos. Aquí ya no puedo mejorar más los suministros. Vale. Voy a volver a construir... ...cócil tan planilado. Vale. Vamos a ver qué pasa. Placencia sin resultado. Vale. Un elemento. He recuperado un elemento de infantería pesada celta. Vale. Parece ser que aquí las unidades han recibido algunos reemplazos porque empezaban, por ejemplo, empezaron sin muchos. Vale. He reemplazado las bajas que sufrieron en la batalla con los romanos seguramente. Vale. Denarios, ingresos, mantener todas las unidades que tengo desplegadas. Ya me cuesta 16 como coste fijo, como un coste de mantenimiento mensual. Vale. Vale. Derrotados por Roma. No he perdido ningún punto. Han vendido prisioneros como esclavos. Marineros. Vale. Reemplazos de navíos ligeros de guerra. Y hay una sequía en Italia que, bueno, ni va ni viene. Ahora mismo... Vale. Estamos a punto de llegar el invierno. O sea que... Voy a seguir con las operaciones de... De hecho, esto es lo que voy a hacer. Voy a utilizar... ¿Quién es el que era muy rápido? Este es muy rápido. Vale. Voy a mover aquí a mi amigo y entonces voy a utilizar este carro que está vacío para llevarlo aquí. Son 17 días. Pero bueno. Entonces, una vez movido aquí, puedo rellenar el carro aprovechando la cantidad enorme de suministros que genera este lugar. Pues puedo recargar rápidamente el carro y lo puedo enviar de vuelta. Voy a tener que hacer como una especie de caravanas hacia los depósitos de retaguardia. Entonces, pudiendo hacerlo con... Con este jinete que es muy rápido, con este... Con cartalo. Pues bueno. Tiene estabilidad. Por lo menos es... Bueno. Son 17 días que parecen mucho. Pero bueno. Hay que tener en cuenta también que tiene el carro. Si no llevar al carro... Son 7 días. ¿Lo veis? El hecho de llevar un carro hace que el proceso de movimiento sea más grande. Pero bueno. Como es rápido, mejor que el nadie. Es decir, no puede haber ninguna unidad que lo pueda hacer mucho mejor. Por favor. Vale. Tengo 222 créditos gracias a la venta de... Entonces, voy a comprar un poquito de reemplazos. Voy a comprar un poco de reemplazos. Y... Me quedan 123 créditos. Entonces, voy a comprar... Le voy a comprar a... A Sdubal un carro más de suministros. Que tenga dos. Por cuando tenga... Cuando tenga... Pues bueno. Para las operaciones que pueda tener que realizar. Voy a comprar... Y entonces aquí voy a seguir comprando carros... Para mi amigo... Pues mira. Aquí puedo darle... Aquí uno... Y aquí otro. Vale. Entonces me quedan 3... 3 denarios. Y bueno. Voy a seguir aquí con las operaciones de asedio. Voy a estar echando un ojo a esto. En teoría, este valor hay que multiplicarlo por 5, si no recuerdo mal. Es decir, que esto en total genera 50 puntos de suministro. Estos 50 puntos de suministro hay que compararlos con esto. Es decir, yo según lo que pone aquí, consumo 81 por turno. Es decir, que por ejemplo, si yo tuviera este ejército de Aníbal aquí en Mediolanum, esta ciudad solo me generaría 50 puntos y yo consumiendo solo 81 tendría un déficit de 31 puntos. Aquí en cambio, pues es diferente. Aquí genera 100 puntos. Lo que pasa es que claro, hay que tener en cuenta que son los 81 que bebe Aníbal, los poquitos que debe beber este, que son 18, más los 88 que debe beber este. Fijaros, claro, este va cortísimo de, este va, vamos, o sea, fatal de suministro. Entonces, claro, por eso está en rojo ahí, que está casi sin suministros. Necesito alimentar a toda esta gente. Y estos van bien, consumen 90 por turno. ¿Y cuánto genera esta zona? Nivel actual de suministro 7. Parece un poco raro. Pero bueno, como la región está saqueada y tal, pues tampoco es tan extraño. Vale. Pasamos turno. Tengo inactivo a esta de aquí, o sea que no os penséis, no puedo pasarlo al ataque. Y los galos no es para fiarse, prefiero estar a la defensiva y no atacar a este ejército consular. Uf, ha cruzado el Ebro. Victoria. Vale, ha cruzado el Ebro. Ahí lo veis, que ahí está el efecto. 65 unidades, que son esto de aquí, del bando enemigo, estaban cruzando un riachuelo, un río o un estrecho. O sea, yo me estaba beneficiando de unas condiciones. Ahí está. Se pudieron beneficiar de un terreno favorable. Mis unidades han beneficiado. No obstante, he perdido más elementos que ellos. Pero bueno, es un ejército de 36.000 hombres, el mío es de 78.000. Y bueno, poco más. Nos quedamos ambos en el mismo lugar. Estoy inactivo, o sea que no puedo hacer mucho. Vale, tengo aquí una unidad. Vale. Me voy a quedar ahí aguantando. Entonces con los hilerdetes podría intentar hacer esto. Y cortar la retirada. Cortar la retirada. Lo que pasa es que los hilerdetes, pues bueno, tampoco os penséis... Que pueden hacer muchas virguerías. Pero bueno, vamos a pasar al ataque. Vamos a cortar la retirada a... Pulio Cornelio. Y vamos a ver aquí qué tal... Vale, aquí fijaros. Se ha llegado con el carro vacío. Y ya tiene el carro prácticamente lleno. ¿Lo veis? Moví a este personaje de aquí a aquí en este turno. Y en 13 días, porque creo que el viaje duraba 17 días, pues en 13 días prácticamente ha llenado el carro. Porque el depósito que hay aquí genera muchos suministros. Entonces... Bueno, y aquí tiene otro carro. Lo que pasa es que este está con el candado todavía. No está operativo. Vale, aquí tengo un depósito de nivel 3. Voy a construir... O otro de nivel 4, pero se les dejen cuatro carros. Yo diría que los suministros aquí iban a mejorar bastante. Sí, fijaros. Ya ha empezado a mejorar mucho el tema. Con estos suministros puedo alimentar ya este ejército. Y bueno, el problema es alimentar también al animal, claro. Tengo 26 denarios que con eso no hago nada. Vale, he recibido un otro refuerzo. Ahí está, una caballería celta. Vale, mantenimiento de unidades, 15 denarios, depósito... Hemos ganado un punto de moral nacional aquí. Bueno. Distribución de impedimenta en clastidium ha terminado. Prácticamente. Estos dos de aquí han terminado. Vamos a esperar un turno más. Y entonces moveremos a cartarlo con dos carros de suministros rellenos hasta aquí. Pedimenta, este va a construir. Estamos en octubre, se acerca el invierno ya. A ver, aquí de momento el poder no veo que baje. Pero bueno, ya es el segundo o tercer turno de asedio. Así que no hay problema. Vale. Vamos a pasar turno y aquí evidentemente me tengo que quedar a la defensiva. Me tengo que quedar a la defensiva porque no tengo más opciones. Fuerza romana. Es una flota naval. Está asediando a Caraleque. Supongo que no apoyo a Escipión. Pero bueno, aquí va a haber otro combate, me imagino. Tiene ofensivamente... Ataca con tres. Asdubal es malo defendiendo, tiene un tres solo. Pero bueno, tengo un buen ejército, un potente ejército. O sea que debería poder... Vale. Vale. He sufrido bajas aquí en infantería ibérica. Así que... Vamos a ver qué tal este ataque aquí. Victoria, pero sigo perdiendo a Caballería. Victoria, vale, eliminado a un hostigador ibérico, baleárico. Vale. Se ha eliminado. Fijaros, tenían un hostigador con tres elementos. Han perdido dos, uno, tres. O sea que la unidad hostigadora hispana la han perdido. He capturado 500 prisioneros y he ganado un denario. Bueno, pues así. Asedio Cisa, aunque bueno, poco más. No sirve para mucho esto. Bueno, sigue en activo el amigo Asdubal. Vaya por Dios. Vale, está en amarillo. Está empezando ya los romanos a sufrir problemas logísticos. Evidentemente. Y si le puedo cortar aquí la retirada. Topas regulares. Esto parece una unidad al A.A.E., pero están sin mando. Podría intentar realizar un ataque, un asalto. Porque hay dos unidades militares de 113. Puedo intentar asaltar, a ver qué pasa. No pierdo nada. Y luego aquí, vale, ya tengo el carro. Lo voy a enviar rápidamente aquí. Fueron tres días. ¿Por qué tantos días, tío? Bueno, voy a moverlos aquí. Y ya haré el viaje en el siguiente turno. Así tienen nueve días para descansar y recuperarse un poco. Voy a dejar una unidad hispana aquí. Me voy a mover con este refuerzo de auxiliares africanos. Y vale, esto os diría que ya no pueden construir nada más. Aquí ya han construido un depósito de nivel 4. Vale. Aquí, 5x3, 15. Son 115 puntos de suministro que genera esta región. Así que ahí lo veis. Fijaros, el suministro les ha aumentado muchísimo. Porque como consumen 72, obtienen 115 del depósito que hay aquí o de toda esta región. Con lo cual, van sobrados. Esto se va a ir llenando. Esto lo podemos echar un vistazo. Podemos ver que ahora tiene un 57% de capacidad. Podemos ver en el turno siguiente cómo ha aumentado. Y bueno, aquí Aníbal son 25, 5x3, 15, 115. También debería ser suficiente para alimentar a Aníbal. Sí, esto está, creo que 43%. Un 43 y esto es un 57. Pues mira, podemos mirar la evolución. Pero yo diría... Vale, 113 y poder 46. Me parece que ha bajado el poder de las unidades que hay aquí en Placentia. Mira, me da impresión o no. Creo que sí, 46 y 113. A ver... Me lo voy a apuntar, pero diría que... Diría que sí. Que esto está bajando. Y vamos a ver el nivel de suministro de Aníbal y de... Cómo va evolucionando. El suministro se calcula en función del tamaño de la ciudad, que viene a ser como un poco la generación de riqueza que genera. También creo que el hecho de que ahí tenga una fortaleza también creo que genera algunos cuantos puntitos de suministro. El hecho de tener un depósito también. Y bueno, en este caso, por ejemplo, claro, Placentia al ser una ciudad de nivel 2 con un nivel de fortaleza nivel 2 con un depósito de nivel 3, pues evidentemente genera unos suministros importantes. Luego, la riqueza de la región también influye. Es decir, no es lo mismo ahí en los Alpes esta pequeña ciudad que una ciudad que está en un lugar con mejores condiciones logísticas, etc. Entonces, creo que hay que sumar todos esos puntos que genera de suministro y es este valor que vemos aquí. Aquí podemos decir que, por ejemplo, de los 29 puntos, 20 los genera el depósito, el depósito de nivel 4. Y el resto, pues bueno, no sé si el tamaño 2 de cada tamaño de ciudad, o sea, por un nivel de tamaño de ciudad, hay que multiplicarlo por un valor. No sé cuál, supongo que hay que multiplicarlo por 2 o por 3, o cada tamaño de ciudad, cada puntito, añade un 2 o un más 3 en suministros. Y bueno, esto va sumando y al final da estos 29 puntos que hay aquí. Así que, bueno, de hecho aquí, 5 por 4, 20, 10, bueno, placentia da 44 monedas de oro. Vamos a ver, han pasado cositas, hemos ganado denarios, etc., etc., impedimenta la impenetrable Galia. Una vez más, las tribus Galas reclaman el control de sus territorios. Vale, esto es un evento que ocurre si tú durante un año tienes un combate, capturas alguna ciudad Gala, por ejemplo, como Kularo, o capturas alguna región que está por aquí, que es Gala, cuando cambia el año, cuando llega este evento, que es anual, esos territorios pasan automáticamente a volver a estar bajo mando Galo. Entonces, pues bueno, recordad que, por ejemplo, aquí estaba, había estado Publio Cornelio Escipión paseándose, pero fijaros que vuelve a estar bajo control Galo. ¿Lo veis? Control militar, Boconti, Galos, no sale el SPQR de los romanos. Vale, reemplazos de galeras de transporte, reemplazos, ingresos por comercio de caravanas, perfecto, esto debe ser creo que 200, sí, 200, y lergetes, he sufrido algunos daños, vale. Voy a saltar aquí, aunque quizás es un poco arriesgado. Dos unidades, 113, poder 40. Pero bueno, no pierdo nada, vamos a probar. Entonces, he sufrido, uff, aquí he sufrido... Vamos a comprar refuerzos, reemplazos, porque los voy a necesitar, me he gastado bastante dinero ya, pero bueno. Sobre todo he perdido... He perdido ibéricos, ibéricos, ¿dónde estáis? Aquí he perdido mucho, ¿veis? Lo veis, he perdido... He comprado cuatro reemplazos de caballería, porque es lo que estoy perdiendo más. Y bueno, voy a comprar... Ya me he gastado todo el dinero en reemplazos. Vale, estoy teniendo muchos combates ahora, así que tengo que reemplazar las bajas. Vale, vamos a pasar el turno. Y vamos a ver cómo transcurren los asaltos de los Ilergetes y qué ocurre en el Ebro. Ahí, en Sagunto. Los romanos parece que están... Perfecto. 6 y 2, 8, he eliminado la guarnición, he eliminado la guarnición. Y he capturado mil prisioneros, he ganado dos denarios y eso sin ninguna baja propia. Genial. Vale, Publio Cornelio vuelve a casa y se va a encontrar aquí. Y me voy a saltar, voy a saltar... No. Han vuelto a recapturar la ciudad. Menos mal. Bueno, menos mal que nuestro amigo Indivilis ha sido listo. Vamos a volvernos ahí, verga. Bueno, he capturado la ciudad, le he destruido la guarnición, pero Publio Cornelio ha dicho, me vuelvo para atrás y en el proceso de volverse atrás, claro, el problema es que como ya había órdenes de saltar, tenía miedo de cuando llegaran los romanos, este decidiera saltar también. Pero no, no, ha sido listo y ha salido por patas. Vale. El ejército insubro estamos... Uf, parcialmente. O sea que los romanos... Vale, está bajando aquí el poder, fijaros, está bajando el poder de defensa. Eran 113 en el turno anterior y 40 y pico, y está bajando ya 25 y 60, o sea que esto ya es buena señal. Vale. Si os recordáis, aquí dije que tenía un 57% y fijaros, ya está al 100%. Es decir, que ahora ya la generación de suministros de Mediolanum ya cubre perfectamente la capacidad de suministros de... Entonces voy a juntar estos dos mandos. Y Aníbal tenía un 43 y ahora tiene un 45. Es decir, que estoy bien, pero estoy justo. No necesito un empujoncito más. Pero bueno, lo suficiente como para no perder. Mientras no pierda, eso va bien. A ver este. Ahí está, ha hecho un car. Este carro ya está perfecto. Lo que voy a hacer con este es agregarlo aquí. Voy a hacer como un relevo de movimientos. Voy a mover a este hombre aquí, con dos carros. Fijaros que aquí he sufrido un poco de baja de cohesión. Y lo que va a hacer Hanno es unirse y traer tres carros que mejorará el tema logístico. Si incrementará aquí los suministros bastante. Porque ahora mismo Aníbal tiene dos carros vacíos. Entonces haré luego el viaje de vuelta con los dos carros vacíos. Hacia atrás de nuevo para rellenar los depósitos. Voy a hacer como viajes de caravanas. Eso si el tiempo lo permite. Claro, porque estamos en diciembre ya. Y las condiciones meteorológicas han empeorado bastante. Bueno, vamos a ver. Aquí, vale. Aníbal, ahí. Azdubal ha recibido refuerzos, reemplazos que perdí en los combates contra Publio Cornelio. Ha recibido justamente los elementos de caballería que ya había perdido Ibérico. Vale, tengo unos cuantos ingresos. En esta victoria que he conseguido destruir la guarnición local. No he conseguido ningún punto de moral. Y ahí lo veis. Los hilerguetes han conseguido retirarse antes del combate. Vale, hemos tenido una recaudación excelente en el mercado de útica. En vez de 20 o 15 denarios, que es lo habitual, he recibido 30 denarios. Perfecto. Malas noticias comerciales con África. Dos puntos de moral nacional perdidos. Pero bueno, tengo una moral muy alta. Entonces. Llego mucho tiempo sin reclutar. Sin reclutar tropas. Sí que estoy gastando mucho en reemplazos. Pero. Ya veis que recuerdo. Yo diría que esto ha cambiado mucho, muchísimo, respecto a las primeras veces que jugué al juego. Las partidas posteriores que hice por correo electrónico. Porque recuerdo que yo llegaba a esta, yo llegaba cuando llegaba de aquí, es decir, cuando llegaba a esta situación, cuando llegaba más o menos sobre este año, yo prácticamente ya había reclutado aquí. Prácticamente ya tenía reclutado todas estas unidades. Es decir, ya tenía una flota enorme, etc. Creo que luego con los siguientes parches compensaron un poco el hecho de que en poco tiempo pudieras tener un gran ejército que pudieras reclutar. De hecho, recuerdo que tenía grandes cantidades de dinero. En cambio, ahora cada turno voy súper apurado. Así que eso es un cambio respecto a las últimas veces que jugué. Supongo que eso lo han equilibrado un poco para no hacer que la economía cartaginesa fuera demasiado bollante. Porque ya os digo, yo recuerdo que en el primer año, por ejemplo, tenía muy buenos eventos. Y llegaba a tener aquí un sobrante de mil y pico de denarios. O sea, una burrada, una burrada. Vale, sigo teniendo esta opción, pero no la veo clara. Porque levantar un ejército romano aquí ahora, o sea, un ejército galo aliado de los romanos. Bueno, este sigue inactivo. O sea, sigue... No inactivo, sino... Infantería celta. Vale, sí. Bueno, he comprado... Vale, y estos están perdiendo mucho poder. 25, 60 van cayendo. En cualquier momento se van a rendir. Y bueno, será una muy buena noticia. Vamos a pasar el turno. La única mala noticia que he tenido, digamos, en este vídeo, es la pérdida de esa unidad y el ergete de caballería que estaba controlando la ciudad de lo que sería Tarraco, ¿no? O Cisa. Esa unidad de caballería que le he perdido completamente y que no puedo reconstruirla. Los ergetes no puedo reemplazar las pérdidas que sufren. ¿Dónde vas? Vale, aquí he cometido un error y ahora os explico lo que ha pasado. Si os acordáis, dije a esta unidad que se fuera aquí, pero lo hice arrastrando la ficha. Lo hice como si se agregara la ficha que ya había aquí de Ano. Es decir, creo que Maharval tenía la orden de unirse por error a Ano. Como Ano se ha movido aquí, Maharval le ha seguido. Bueno. El típico error. No pasa nada. Voy a mover a Maharval otra vez fuera. Aprovechando que es un jinete rápido. Ahí está. O sea, para que me entendáis, si, por ejemplo, yo digo que se mueva aquí la unidad, pues bueno, él vendrá aquí, se mueve aquí y punto. Pero claro, si hago esto, entiende que tiene que seguir a esta unidad de aquí. Si esta unidad de aquí la mueve aquí, lo que hará nuestro amigo Maharval es perseguir a esa unidad a la que tenía que arraigarse. Entonces le seguirá hasta aquí, no irá hasta Taurasia. Entonces he cometido ese error y he dejado aquí Clastidium sin defensa. Bueno, me voy a mover aquí al colega. Y nada más. 16 días, llegará Clastidium y punto. Y aquí Aníbal está completamente rebosante ya porque ha recibido los carros de suministro. O sea que genial. Y bueno, esto perfecto. A nivel logístico hemos mejorado muchísimo. Y el que tiene muchos problemas son los insubros. Sí, pero los romanos tampoco están nada bien de suministro. La legión sexta está perdiendo un montón. Hombre, estoy tentado de poder atacar ahora aprovechando que están mal de suministros y de que yo estoy activado. Bueno, aquí Placencia ya fijaros. Se aparecen ya en amarillo. Valor de combate ha caído en picado. O sea que deben quedar muy poquitos turnos para que esto se ponga en marcha. Vale, vamos a ver. Vale, ahí lo veis. He conseguido un reemplazo nuevo de Infantería Ibérica. Vale, voy recuperando las bajas que he tenido con los combates contra Pulio Cornelio. Rapacidad cartaginesa. Bueno, he vuelto a perder 20 puntos de victoria. Y Lusitania Mercatus Classis. Vale, este ha sufrido daños, esta nave. Pero bueno, no pasa nada. Esto es alguna tormenta que ha debido de haber ahí. A ver. Es posible que haya habido alguna tormenta o algo. Está lluvioso el tiempo. Bueno, no pasa nada porque reemplazos de barcos comerciales tengo muchísimos. Bueno, aquí está el colega. Tengo 24 puntos para cubrir en reemplazos. Vale, ya estamos en enero del 216. Consumo, tienes un 19%. Tus reservas actuales son de 76. Consumes 92 por turno. Es decir, que en este turno voy a estar en problemas logísticos. Y se muevan los 100 sobros aquí. Dos de ataque, uno de defensa. Voy a pasar al ataque. Voy a atacar aquí. Voy a atacarles. Vamos a ver qué ocurre. Voy a atacarles porque los romanos están más tocados que yo. Tienen un mando que es muy malo defensivamente. Y este líder, Boyano, que tengo aquí, no se pone... No se activa con frecuencia. O sea, que o lo hago ahora e intento expulsar a los romanos de aquí. O si no, a ver si los consigo expulsar y que se vayan a la felsina. Y entonces... Ahí está. Victoria Cartaginesa. Pero ha sido aquello un poco así, así. Porque esta gente... Ahí está. Han intentado retirarse rápidamente. Pero esto es lo que quería. Bueno. Se han retirado finalmente a felsina. Y ahí han recuperado la región. Vale, perfecto. He recuperado, digamos, el control sobre la región. Con lo cual ahora... Ahí está con 17. Son 50. 5,7, 40. 5,7, 35. Bueno, son puntos más que suficientes para suministrar a este. O sea que... 35. Sí, son 80 y pico. Bueno, me queda muy poquito. No acaba del todo de ser lo necesario para suministrar. Pero, bueno, mucho mejor que antes. Bueno, Aníbal. Buah. Están las unidades de... Las unidades que están defendiendo en Placentia están ya las últimas. Fijaos aquí los carros de suministro que se han llenado. Uno y medio prácticamente se ha llenado. Y, bueno, vamos a ver. Puesto comercial, puesto comercial, puesto comercial. Bueno, ahora tengo otra vez activada la opción de decisiones, de factorías. Esto me ha permitido ganar mucho dinero en este turno. Ahí lo veis. Me había quedado sin suministro, ¿eh? Fijaros. El ejército insubro no tiene suministro alguno en la región de Mutina. Nuestro cuerpo de Bajarbal ha evadido con éxito las fuerzas enemigas en el área de Placentia. Bueno, esto es normal porque estoy asediando. Siempre hay la posibilidad de que los romanos salgan. Pero... Vale. Los romanos recaudaron más dinero. De nuevo puedes vender prisioneros como esclavos. Ingresos por comercio marítimo. Estos son los 200 puntos que habré recibido. Vale. Voy a vender más prisioneros y puedo recaudar más dinero. Podemos hacer las dos cosas. Genial. Entonces. Primero voy a dedicarme a... Uff. Tengo muchas. Voy a comprar reemplazos y lo que me sobre... Lo gastaré para... Lo gastaré para... Lo gastaré para comprar, reclutar alguna unidad. 183. Es que aquí... Fijaos. Claro, aquí los... Estos son los... Los boyanos que acaban de tener el combate. Me quedan 119 denarios. Vamos a ver. Puedo comprar impedimenta. Voy a comprar más impedimentas global para las operaciones que puedo hacer en el futuro aquí. Y entonces voy a comprar impedimenta aquí. Y me sobran 39 denarios que los voy a dejar. Me he gastado todo el dinero en reemplazos. Pero bueno, ahora voy a ingresar mucho dinero de cara al turno que viene. Así que perfecto. Y bueno, si os parece lo vamos a dejar aquí. Y bueno, ya habéis visto, no estoy moviéndome mucho de aquí, pero ahora Placentia está a punto de acabar, de ser asediada y de... Bueno, no creo que le quede mucho. Una vez conquistada Placentia, ya controlaré prácticamente toda la Galia Cisalpina. Entonces habrá que pensar en dar un salto, tomar Felsina, que es una ciudad estratégica. Vamos a ver. Bueno, no es una ciudad que salga aquí como Felsina. Más que nada, seguramente esto genera puntos de... Puntos de victoria. Puntos de... Aquí veis que yo tengo 373 puntos de victoria. Los romanos tienen 727. A nivel militar estoy más fuerte que él, pero por poco. Pero a nivel marítimo sigue estando 5 o 6 veces más fuerte que yo. Que es normal porque estoy invirtiendo muy poco en la flota naval. Y bueno, poco más. Una vez tomado Felsina, puedo mirar de terminar con los galos. Con Aníbal. Y una vez terminado con estos, puedo empezar a bajar y a ver cómo enfoco. Hacia dónde voy por aquí, voy por aquí. Y a ver qué tal. Esto lo veremos en los siguientes turnos. Si no recuerdo mal, el mes que... El turno que viene voy a recibir una cantidad brutal de dinero. No solo por los eventos que he activado. Recaudar y tal. Sino porque también es el mes de recaudación. Así que voy a tener una cantidad brutal de dinero. Que entonces aprovecharé para empezar a reclutar. Pues bueno, quizás esta unidad que todavía queda aquí. Estas unidades que quedan todavía por aquí de infantería. Estas unidades de... Incluso estos elefantes que hay por ahí. Y... Y bueno, y empezar a reclutar también navíos. Que tengo todavía capacidad para... Uff, fijaros ahí. Para reclutar un montón de naves. Pues nada, lo vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!